Soy Luxiola González, coordinadora de la Fundación Afroamérica 21. Recibimos donaciones del extranjero. Con esto compramos alimentos para repartir en las comunidades afroecuatorianas en el tiempo de COVID. Estamos en el sur de Guayaquil, en una de las comunidades afroecuatorianas. A esta comunidad le falta de todo. Hay mucha violencia familiar, muchos niños sin estudiar. Las condiciones de vida son muy precarias. Esta emergencia sanitaria ha venido a empeorar la situación porque las familias de aquí no cuentan con ahorros. Ellos viven el día a día. Entonces, si ellos trabajan, tienen para la comida. Si no trabajan, lastimosamente no tienen. Es una oportunidad para nosotros activarnos y ayudar en este caso lo que es alimentación con los hermanos y hermanas afroecuatorianas que viven en estos sectores. Hoy día estamos activados ya que hemos recibido una nueva donación de estos compañeros del extranjero. Y con esta contribución que hemos recibido vamos a comprar los kits de alimento con los compañeros miembros de base de las comunidades. Así que vamos a hacer las compras para repartir en las comunidades que estamos trabajando Afroamérica 21. No vamos a alimentarlos totalmente, pero vamos a sobrevivir. ¿Y cómo sobreviviendo? Haciendo un trabajo conjunto. La comunidad pone su parte, nosotros como organización ponemos nuestra parte. Y hay mucha gente, mucha gente solidaria, mucha gente que tiene un corazón bueno, que también cree en estos procesos y nos ayuda. Entonces hemos recibido la ayuda de ellos y eso ha contribuido que nosotros estemos cada 15 días entregando estos kits a tres comunidades, entregando 150 kits para 150 familias. Yo vengo de los suburbios, yo vengo de las comunidades. Basta con ser afro y alguien le hace algo a un hermano, a ti te duele, te llega. La comunidad hace una parte y nosotros como fundación buscamos los recursos, buscamos la comida. La comunidad la retira y se encarga de hacer los kits a determinadas familias. ¿Qué es lo que tratamos también de hacer? Primero, que nuestros hermanos se alimenten y segundo, que no estén pensando en cómo ir a saquear la tienda que tiene más cercana, cómo ir en grupos a abrir los supermercados, cosas así. Porque al final del día cuando una familia tiene hambre o cuando tú ves a tus hijos llorar, todo pasa por la mente de un adulto. Y esta es la comunidad, esta es mi gente, yo no las puedo abandonar. Yo tengo que lo poco que yo tengo o mi conocimiento de ver de qué manera pensar en llevar mejores cosas para ellos, para los niños, para los jóvenes. Yo ahora soy una profesional, tengo un trabajo estable, tengo una familia, tengo una casa, pero yo no me olvido de dónde vengo. Y eso es lo que hay que ver, que si los niños, los jóvenes se desarrollan como personas, como ciudadanos de bien, va a ser mucho mejor para el pueblo, para la sociedad como tal. Porque no vas a tener un niño delincuente, no vas a tener un niño que te esté esperando en la esquina, no, vas a tener una persona preparada, una persona concientizada y que esa persona que crece, que se profesionaliza, viene a la comunidad también a ver de qué manera ayudar a otras personas. Entonces eso es lo que creemos, nunca olvidar de dónde somos.